Para decirle, en estas horas de incertidumbre, en estas horas donde muchos venezolanos se preguntan, Capriles, ¿será posible tener ese país que tú dices? ¿Tener ese país que tú sueñas? ¿Tener el país que tú sueñas, mi hermano? ¿Tener el país que sueñas tú? Yo vengo esta noche a decirles que sí podemos construir ese país. Que yo estoy aquí para decirle a esa madre que en esta hora no tiene con qué darle de comer a su hijo. Mujer, aquí estoy yo para ti. Aquí estoy yo para entregar mi alma por ti. Yo quiero decirle a quienes están hoy en una cárcel, a quienes a esta hora luchan para vivir. Hermanos, y son hermanos. Somos hijos de Dios, somos todos hermanos. Yo vengo aquí a decirle al preso, a decirle al que vive la dificultad, aquí me pongo a tu orden para salir adelante, para que venga hacia adelante. Yo quiero decirle a las padres que hoy enterraron sus hijos, a quienes hoy tienen sus ojos llenos de lágrimas. Aquí estoy yo para con ustedes defender la vida de los venezolanos. Aquí estoy yo. Funcionarios en la policía. Policía, Fuerza Armada. Aquí estoy yo para apoyarlos a ustedes, para que defiendan la vida del pueblo.